Hola, ¿qué tal amigos de Nocturna RCN? Les habla Otoniel Zapata. Con mucho cariño les estamos invitando para un gran especial con Bianchi, la voz dulce de la música popular colombiana. ¿Qué tal Bianchi? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti por invitarme a este programa acá en Nocturna RCN. ¿Tendremos una charla muy amena para el próximo 28 de junio? Claro que sí, y los esperamos. No se pierdan de Bianchi porque estará cantando canciones como esta, Esposo Mío. Esposo Mío, ven aquí a mis brazos, Esposo Mío, que aquí te espero yo, tú que conoces de mis triunfos y fracasos, de mis derrotas y hasta de mi dolor. Los esperamos en Nocturna RCN en la radio el próximo 28 de junio con Bianchi. Hasta la próxima. Voy a tomarme unos buenos tequilas, quiero embriagarme para matar mi dolor, porque este hombre que ha jugado con mi vida, me ha herido y destrozado el corazón. Y aunque muchos digan que las mujeres nunca, nunca se deben embriagar, pero yo con esta cruel herida, les juro, amigas, no pararé de tomar. Por favor, cantinero, tráigame otro tequila, o si no cantinero, tráigame otro ron. Que tomando y tomando las penas se me olvidan, que tomando y tomando me olvido de su amor. Y eso Bianchi, la voz dulce del momento.